Vamos a empezar a introducir referencias en nuestra base de datos. La primera forma de hacerlo que vamos a ver es de forma manual. Desde el menú referencias, añadir nueva, se abre una ventana. El primer desplegable es el tipo de formatos en el que podemos guardar nuestra referencia. Nosotros vamos a hacerlo en la APA Sexta Edición. El siguiente desplegable son distintos tipos de documentos. Dependiendo del que elijamos, estos campos variarán. Vamos a introducir un artículo de revista académica. A continuación, vamos a empezar a rellenar los campos. El primero de ellos es el de autores, que se introducen en el formato apellidos, coma, nombre y los diferentes autores separados por punto y coma. Nuestra primera autora es Sánchez Ruiz, María José, punto y coma. Y Hernández, torrano, coma, Daniel. El título del artículo es la compleja relación entre creatividad y afecto. El título de la publicación de la revista es Estudios de Psicología. Año de publicación 2014, volumen 35, ejemplar número 2 y páginas de la 239 a la 265. Si continuamos bajando, nos dice en qué carpeta, nos pregunta en qué carpeta queremos añadirlo. Vamos a seleccionar la carpeta Estudios de Psicología. Si queremos añadir algún archivo, adjuntarlo a nuestra referencia, desde Seleccionar archivos, seleccionamos el archivo que queremos añadir, adjuntar, y vemos que lo ha añadido a nuestra referencia. Vamos a guardar y vemos que nos ha guardado la referencia en la carpeta que hemos seleccionado, Estudios de Psicología. Estudios de Psicología